¡Hola chicos! Yo soy Arqui, bienvenidos a un nuevo video. ¡Ya hay de nuevo viejo! Y chicos, recién acaba de desbloquearse, exactamente hace 8 minutos se desbloqueó lo que es el desafío limitado de lo que es Vapobot, ¿no? A todo vapor, como podes ver ahí, el desafío limitado a todo vapor de Vapobot. Donde vamos a estar ganando a Vapobot, en este caso que es un nuevo héroe de paga totalmente gratis. Así que recordá que para participar de este evento, de lo que es un desafío limitado, tenés que tener el castillo nivel 5 o superior. Y tenés que tener la zona 3 ventaja, que es exactamente esta zona marrón. Vamos a quitar esto, ahí está. Tenés que tener esta zona marrón desbloqueada, no hace falta que construyas nada, con eso desbloqueado ya podés participar. Y para lo que es, lo que vamos a utilizar, los héroes que vamos a utilizar durante todo el desafío, durante las 6 etapas, durante estos 7 días que dura el evento, vos tenés que jugar acá, en esta estatua de grada, desde lo que es la etapa 1 hasta la etapa número 3, te diría, completa. Tanto en normal como en elite. Y ya con eso vas a ganar todos los héroes que vamos a estar utilizando acá, en este desafío, ¿no? Así que tenés que jugar simplemente hasta el capítulo, exactamente este que está acá. Tanto de normal como de elite, ¿no? Entonces el 5, ahí está, perfecto. Hasta acá, ¿no? Exactamente así te tiene que quedar esto, con 3 coronas, lo mismo en elite, hasta el capítulo 3, también completo con 3 coronas. Y ya con eso vas a tener todos los héroes que necesitas para pasar el desafío ilimitado junto conmigo acá en el canal. Recordá que siempre acá en el canal vas a tener la etapa un día antes, así que aprovechá porque vas a poder prepararte de una mejor forma. No dejes esto para el último día. Tenés todavía 10 días más o menos para que termine el evento en total. Pero tenés tiempo de sobra para poder alcanzar esto de completar la etapa 1 hasta la 3. Tanto en normal como elite, ganar los héroes que necesitamos para este desafío. Tenés tiempo de sobra de hacerlo, pero te recomiendo que empieces cuanto antes y que no lo dejes para el final. Porque a muchos les pasa que quizás por dejar el desafío para el último día, después no llegan, se traban en alguna parte. Y lo que pasa es que consiguen menos medallas en lugar de conseguir las 10 medallas que nos da el desafío. Pero consiguen 5, consiguen 3, entonces después tienen que esperar que el ebre vuelva a salir nuevamente para poder conseguirlo. Así que aprovechá porque salen cada más o menos, sin mentirte, cada 6 meses, 8 meses o 1 año. Esos son más o menos los tiempos en los que salen estos diferentes héroes. Este por ejemplo que tenemos ahora que es Vapobot. Si te fijás, esta cuenta la abrí después de ese evento, así que a partir de ahí gané a todos los héroes en juego. Pero en esta cuenta no lo tengo, en las otras sí. Pero en esta cuenta no, así que acá va a ser un héroe nuevo. En la otra llegué a poder juntar 10 medallitas más para poder elevarlo de nivel. Por eso también es muy importante que puedas jugar los desafíos limitados y ganar las 10 medallas. Para que puedas ir subiendo al héroe de nivel mucho más rápido. Así que atento a eso. También acuérdate que si vos querés salir con tus saludos en el video, tenés que dejarme acá en este video del primer comentario. Siempre en el video anterior, me vas a dejar acá en este video, dejame tu saludo. Y vas a aparecer en el video de la etapa siguiente, es decir, de la etapa ya número 2. También acordate que los héroes que voy a mostrarte ahora son héroes free to play, sin caballera rosa. Aunque acá como podés ver en mi cuenta la tengo. Pero no la voy a utilizar porque hay muchos chicos que todavía no la tienen. Tienen que jugar hasta el capítulo 6, si no me equivoco. La etapa 6-6 para recién sacarla. Ahí cuesta bastante llegar. Tenés que tener la cuenta un poquito más elevada de lo que la tenés al principio. Así que no voy a utilizar a caballera rosa. Así que acá va a tener formación de héroes free to play. Una formación con héroes free to play. Después mañana, 10 de la mañana, voy a estar sacando otro video más con otra formación también con héroes free to play. Y una segunda parte con héroes que ya hemos ganado en otro desafío limitado. Para que yo si por eso lleve un tiempo a entrar en el canal. Donde vamos a utilizar a estos héroes de aquí abajo. Que ya hemos ganado en otro desafío limitado. Porque obviamente con estos héroes nos va a resultar mucho más fácil pasar las etapas. Así que bueno, acuérdate de esos tips. Y ahora directamente entramos acá al desafío limitado a todo vapor. Donde vamos a estar consiguiendo, como podéis ver acá, una medellita más de lo que es Mav o Bafoward. Así que ponemos directamente desafiar. Vamos a leer un poquito acá contra quien nos enfrentamos. Tenemos un bot y un ciclope aterrador. Bueno, va a ser una especie de tanque. Va a hacer un poquito de daño, bastante daño. Después tenemos acá también lo mismo. Un ogro que va a hacer bastante daño. Otro tanque más. Y tenemos acá estos que van a estar en la parte de atrás y nos van a estar tirando cosas. Así que bueno, tenemos acá restricciones. Dice que todos los héroes deben sobrevivir. Nos da a Bafoward, si o si o si tenemos que llevar a él. Nos da a trajo dinamita, lo cual es muy bueno. Porque ya nos marca qué héroes tenemos, qué tipo de héroes vamos a estar llevando. Y nos da acá, como dice, tienes que usar a Niomo. Dice la ley de compañero de Bafoward. Que lo acompaña en la primera línea. Y se usa la habilidad de guardián del bosque para acabar con los enemigos. Bueno, de guardián del bosque. Parece que nos va a dar a... A este disfrazado porque no es guardián del bosque. Pero bueno, tenemos las restricciones. Podemos directamente luchar. Muy bien, ya estamos acá dentro de lo que es la selección de héroes. Así que acá vamos a estar llevando héroes que... Como pueden ver, estos dos son tanques. Así que van a ir a la parte delantera. Tenemos... Este nos va a devolver un poco de salud también. Pero no demasiada. Así que sí o sí acá vamos a tener que llevar a nuestra sanadora de toda la vida. Que es Primadona. Y como pueden ver, tenemos acá daño de área. Muy importante. Tiene estuneo. Así que creo que voy a estar llevando... También daño de área y estuneo. Y lo voy a hacer... Tenemos dos posibilidades de hacerlo, ¿no? Podemos llevar a lo que es Reina de la Nieve. Que no nos va a dar daño de área. Pero sí nos va a proteger al héroe que menos vida tenga. Lo cual va a ser muy importante. O podemos meter acá en su defecto a lo que es en este caso a Escudero de Mar, ¿no? Que creo que va a ser más importante. Porque me vais devolviendo salud a la medida que voy peleando. Porque va a ser muy importante. Porque, como les digo, este va a estar al frente. Va a perder mucha vida. Necesito tener golpe de área para pegarle a la gran mayoría de los enemigos. Y también protegerme un poco de lo que es, en este caso, el daño que me van haciendo. Porque son puros tanques los que voy a tener del lado de enfrente. Así que va a costar bastante matarlos. Así que por eso es que necesito acá bastante salud. Por eso tenemos dos sanadoras, en este caso. Dos sanadores. Y hay quien nos va a ir devolviendo un poco de vida, ¿no? Así que ponemos desplegar. Bien, acá los que meten daño son los que están en la parte de atrás. Estos de acá son tanquecitos. Ahí, como pueden ver, él está sin protección ahora. Pero cuando se esté por morir, va a aparecer un ramo de hojas que lo va a proteger. Ahí hacemos así. Y ahí, como pueden ver, ahí apareció el ramo de hojas. Entonces eso me va a permitir hacer esto a mí. De poder tirarles esto y de que él pueda aguantar hasta que yo lo cubra acá. En este caso, con primadona, ¿no? Ahí está. Lo curamos. Perfecto. Y como pueden ver, sigue protegido con las hojitas. Bien. Vamos a tirar ahora un daño de área con este caso, con lo que es el cuero de mar. Y voy a tirar esto. Y de paso voy a completar acá. Y voy a tratar de terminar algunos. Tía simplemente en el fondo. Perfecto. Bien. Voy a dejar que se vayan pegando. Quiero que se carguen las supremas. Interesidad con todas las supremas cargadas o con la gran mayoría. Bien. Estoy con simplemente una. Prácticamente dos supremas cargadas. Está bien, ¿no? Siguiente. Bien. Vamos a esperar. A ver si. Metemos esto acá. Creo que el daño de área acá es sumamente importante, como pueden ver, ¿no? Metemos esto acá. Y ahí le voy a tirar esto acá. A él no esperen que le saquen toda la vida para aprovechar su poder y tirar esa protección, ¿no? Porque, como pueden ver, le va a devolver un poquito de vida a los demás. Pero lo que va a hacer es protegerse él mismo con ese racimo de hojas que le aparece alrededor. Así que no esperen a que le quede poca vida para hacer eso, sino que lo tiran ahí. Y como pueden ver, ya se protegió y le queda bastante vida como para poder llegar a una curación, ¿no? Pero, bien, acá meto esto acá porque agarro a cuatro. Así que no me conviene. Meto esto justo cuando está por tirar esto a él. Cosa de absorber ese daño. Y ahora creo que simplemente dejo que se vayan pegando porque quiero cargar supremas. Como pueden ver, no me hacen demasiado daño. Así que ahí está, perfecto. Ya tengo tres supremas cargadas. Bastante bien, ¿no? Acá es muy importante este paso de que dejen que se carguen a supremas porque en la parte que viene vamos a tener muchos enemigos que nos van a atacar. Entonces, es un momento importante que lleguemos simplemente con una, por lo menos, de las supremas que tienen estuneo. Que es la de, en este caso, la de trajo dinamita. O también la de escuero de mar, ¿no? Siguiente. Voy a aprovechar acá y voy a tirar el poder de él apenas lo tenga porque le van a venir a pegar a él. Así que el primer poder que voy a tirar va a ser el de él. Es muy importante que el de él no se lo gasten en la pantalla anterior. Porque necesito que se cubra con ese racimo de hojas para que no me lo maten. Porque lo van a atacar directamente a él, ¿no? Ahí está. Una vez que se curió, espero que se junten todos, meto el primer estuneo acá con lo que es, en este caso, el cuero de mar, ¿no? Ok, perfecto. Bien. Ahí están pegando a él nada más. Pues saben que los demás no le están pegando. Ya tengo curación en mar igualmente, pero voy a meter esto. Voy a tratar de sacarme algunos de encima. Y con Vapobot lo voy a lograr. Ahí está. Perfecto. Me permite curar eso. Bien, ahí está. Bien. Vamos a ver acá. Vamos a buscar los seres que menos vida tengan. Voy a empezar por la parte de atrás. Voy a tirar esto ahí. Voy a meter esto acá, agarrando a todos. Tiro esto para protegerlo. Ahí está. Y se llenó la hojita. Ya tengo simplemente que ocuparme de la parte delantera. Ya la parte de acá atrás, me quedo tranquilo que está protegida, ¿no? Bien, perfecto. Ya estoy por tener una Suprema. Bien. Ahí ya se le fue la protección. Así que en cuanto pueda, lo tengo que proteger nuevamente. Ahí está. Voy a meter esto. Lo protejo rápidamente. Y tiro. Mientras lo protejamos ahí no va a haber problema. Fíjense que los demás seres no están recibiendo daño. Simplemente a él ahí que ataca, ¿no? Es simplemente al duendecito, ¿no? Ahí está. Nos queda simplemente. Bueno, ya no puede hacer obstruir también de nada. Como pueden ver, el poder de bajo bot es bastante inútil. No tiene demasiado daño, como pueden ver. No tiene stuneo. La verdad que es bastante inútil el poder que tiene en este caso. Pero bueno, ahí está. Metemos eso. Y ahora directamente acá lo voy a cubrir para que se cubra de otras. Y con esto, creo que ya lo liquido. Y terminamos de ganar la partida. Ahí está. Perfecto. Como podrán ver, una formación totalmente segura. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco requisitos cumplidos. Primer medallita de nuestro desafío limitado. Siguiente. Ya ha completado el desafío limitado de etapa número uno. Así que ahí está. Si te gustó, si te sirvió, dejame un rico like. Dejame un comentario acá abajo. Y si no te suscribiste, me estoy lleno en el canal y haz algo tan rojo que te apareciste por acá. Y suscribite, papá. Amigo, amigo, no. Yo soy Arke. Nos estamos viendo mañana para qué. Para la etapa número dos de desafío limitado. Chao.